...las medidas que ha tomado el Estado Nacional y cómo se viene desarrollando eso. Buen día, ¿cómo están? Bueno, como estábamos hablando recién, en estos días se sintió un poquito ese día cuando hubo la frena de exportación, para nosotros fue contraproducente, fue contraproducente porque lo separó el mercado de Hacienda y eso al haber, como te digo, pocas, mucha oferta, poca oferta, mucha demanda, incrementa los precios, se puede ver reflejado esto, acá 30 días una rebaja de los precios, pero hubo un incremento, no hubo el incremento como se habló, el 10, 20%, no, un incremento no llega ni a los 5%. ¿En estos últimos 15 días hubo ese incremento del 5%? De estos últimos 15 días sí, con él llega a los 5%, 5% de lo que sea, todo lo que sea carne vacuna. El pollo un incremento poquito, un 3% y el cerdo se mantiene. Y en eso, está bueno que esto que comentabas, Hugo, ¿la gente va, ha cambiado? También te pasa, digo, con tus clientes, opta, digamos, por ahí por llevar pollo, por llevar un poco más de cerdo, en lugar del corte clásico que es la vaca, ¿no? Y la gente, sí, sí, se tiró, hace rato ya viene, como siempre hablamos, nuestro ruro hoy es uno de los más castigados, en estos últimos meses, y la gente también, pues el poder adquisitivo la gente, se bajó bastante la venta y siempre la gente busca, viene a comprar siempre la misma cantidad, el efectivo es el mismo, lleva siempre menos cantidad de carne, y busca siempre, siempre las ofertas, siempre buscando las ofertas, llevando a 3 kilos, llevando a 2 kilos, las compras semanales o cada 15 días, y buscan precios, y también se tiraron también todo lo que sea el pollo, siempre lo que sea los 3 kilos es muslo, el pollo entero, que hay una diferencia entre el corte vacuno y lo que sea pollo, ¿viste? Y esto que mencionabas vos recién, digo, lo que ha sucedido con las medidas que tomó el gobierno, las restricciones, y a partir de ahí, la medida de fuerza de la gente del campo, que veíamos que los últimos días la hacienda en Liniers, ingresaban más de 200, 300 cabezas, eso, ¿imaginan ustedes que puede llegar a repercutir en las próximas semanas? Y sí, 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 o sea, repercutió, nosotros, viste, trabajamos con los frigoríficos de Buenos Aires, Santa Fe, viste, y entró poca hacienda, viste, y nosotros siempre, bueno, somos de comprar siempre antes, y no nos sentimos ese parate, pero entra por ahí, baja un poquito en la compra, viste, le entra poco en la calidad, el precio, y influye mucho, más en el tema, viste, el tema de lo que sea un novillito, un novillo, un incremento de 3, 5%, es mucho, por eso la pasaban, hablaban de un 20%, no es mucho, en la carne, un 3% a 5% es mucho, la diferencia de precio. Bien, y en cuanto a los programas que por ahí se anuncian también, alguno que el Estado Nacional incluso ha anunciado, que va a comenzar a funcionar, lo mencionábamos un poco, y a veces es un poco más difícil, porque está destinado más que nada a las grandes cadenas de comercialización. Bueno, eso fue lo que pasa con el tema de las promociones de carne a nivel nación, viste, nosotros, viste, somos lo que sea canicería o negocios de barrio o canicería, viste, que no estamos en el, o estamos con ese beneficio, nos hemos perjudicado también porque, si vamos, eso entran, ponerle, son 4 o 5 cadenas nacionales que entran en el, en esa promoción, viste, y la carne no es como, qué sé yo, nosotros compramos una medarré, en la medarré no puede decir, bueno, esto hacemos promoción, esto no, viste, no son cortes especiales, y eso nos perjudica a nosotros, viste. Y en cuanto a lo que es la comercialización, si han visto ustedes una merma, vos decías recién que la gente por ahí gasta lo mismo, pero lleva menos carne, ¿ustedes han visto que hay mucha gente que ha optado por no comprar, algún cliente que ya no viene o no viene tanto? Y la gente busca precios, hoy sale a buscar precios, bajó la venta, como te dije, desde los últimos 6 meses. ¿Ustedes han sentido una merma en la venta? Nuestro rubro fue uno de los más perjudicados, sí, sí, bajó un 30, estamos hablando un 30, 30%, 40% de la venta, y la gente ahora sí busca precios, busca precios, busca las ofertas, como yo te dije, viste. Busca las alternativas, digamos, pero ustedes han sentido un 30, un 40% de merma en la venta. Y lo que va este año, hoy estamos en junio, son 6 meses, y sí, un 30, 40%, viste. ¿Y esto se ha incrementado? ¿Lo has visto con el tema de la pandemia? ¿Ha sido clave en eso? ¿O es más o menos lo que se venía sufriendo ya? Porque, bueno, el sector y sobre todo el poder adquisitivo de la gente desde hace rato viene golpeado. Y el tema, viste, la inflación, esta inflación, viste, que estamos hablando de una inflación del 3,5% a 4% mensual, y se va sintiendo despacito, no es solo, porque siempre viene el cliente todos los días, lo que compra todos los días es la carne, la carne diaria o semanal, entonces se nota la diferencia, bueno, hoy aumentó la carne o no aumentó la carne, no es lo mismo que compre un subproducto, que sé yo, un neumático, una batería, que sí, bueno, que tiene un aumento del 50, 70%, pero compra una cada 6 meses, siempre lo que es la carne, el pan, es la compra cotidiana, es todos los días, entonces la gente se ve, se nota más esa diferencia de precios, de repente, los días, todo el día, o ee, todo el día,